¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco nervioso ¿Qué? Estoy nominado, no sé si voy a salir ahí a hablar y a hacer el mono Hemos visto que Carlitos se nos ha pasado A mí no me dejan estar, me he intentado escapar tres veces Bueno, pues en honor a Bay Carlitos que no está ¿Cuánto vale tu outfit? ¿El mío? Ostia, ¿sabes que no lo sé? ¿Por qué? Vale lo que le he pagado a la estilista para que me lo ponga Te puedo decir, ojo, traje de Carlota Barrera Y luego, no te sé decir el nombre de la diseñadora Que es de los tacones, mocasines estos que llevan tacón Y de la chupa, que es de una diseñadora española Y me jode ahora mismo, lo siento, Paula, que es mi estilista Me lo ha recordado diez veces, pero no me acuerdo, tío O sea, no sé Bueno, pero hablando de ídolos ¿Te acuerdas de quién era tu ídolo de la infancia? Puede ser Spiderman o un cantante Pero de la infancia no, Spiderman es mi ídolo a día de hoy ¿Coleccionabas cosas de Spiderman? Colecciono cosas de Spiderman A mí, cumplí 24 años de este año Mis padres me hicieron una tarta de Spiderman Y no es broma Muchos de los envoltorios de los regalos que me hicieron mis familiares Eran de Spiderman Y me regalaron un cómic de Spiderman O sea, es que es mi referente De hecho, quiero ser él Pensaba que ibas a venir con las zapatillas de Milfshake Hoy he venido a ganarme el VIP, ¿vale? He venido a ganarme que me des el VIP O sea, que hoy las preguntas te las estoy haciendo como si fuese el chat de Twitch Así que una de ellas es ¿Crees que vas a ganar el ídolo antes que el Slam? ¿Antes que el Slam? Sí Antes que el Slam, sí Igual No lo sé Bueno, igual hay streamer revelación que puedo estar ahí luchando No lo sé Veremos cómo avanza el año Es que estamos a principio de año Perdón Entonces queda mucho año Igual me cancelan a mediados de año Y me voy a la mierda Pero bueno Estoy intentando hacer lo que pueda al final ¿Y crees que Club 113 lo ganará el Slam o no antes el ídolo? Nada No, no, yo no confío en Club 113 Hago lo que puedo por ellos Pero veo que hay No por nada Es porque hay competencia muy grande O sea, está Jordi Wilde con unos numerazos increíbles Está estirando el chico Hay muchos podcasts Y es complicado Pero lo hacemos por... Mira, just for fun Y ya está Vale Pregunta que podría haber hecho Melero De estas cuatro estafas piramidales ¿Cuál es tu favorita? ¿Pezeta, Scrabble o Heretics? Heretics Es la más completa Es como la de arriba Es el que marca No sé cuánta gente va a entender esta pregunta Pero bien Melero, bien Y de las citas Que las vi en las últimas ¿Cuándo es la tuya con la madre de Lidia Rawet? Está pendiente, tío Y creo que está hoy Lidia aquí Y ojalá esté su madre Porque... Porque no, le voy a dar un abrazo, coño Y ya está Lo tengo pendiente Quiero... Quiero verla, tío Cuando viste que Ampeter estaba en la velada ¿Cómo reaccionaste? Cuando vi... Reaccioné más heavy Cuando vi que Ampeter se pegaba contra Papi Gaby Hasbulla contra... No, no Va a ser una barbaridad eso Tengo muchas ganas Tengo muchas ¿Y quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que se resiste al Roncola? Pues que no lo sé A ver Si es en cuanto a fiesta Papi Gaby le gana, seguro No sé, tío Mi chat decía que gana Papi Gaby Que le ven más compacto, ¿sabes? Pero no lo sé Ya no lo veremos Y el 25 de marzo Hay drop de milkshakes, ¿no? Cuando... Me estoy ganando el VIP, ¿eh? ¿Cuándo me vas a dar un spoiler? Tiene que ver con decoración de la casa Una taza ¿Ah? Un Gustavo colgado del techo No, te lo voy Una pista, ya coño Ya ha dicho mucho Ya está Ya aquí te lo dejo Bueno, pues muchas gracias Anil por pasarte Espero que ganes No se podía votar, ojalá Yo te había elegido En los eslas ni en esto Pero nada, espero que ganes Muchas gracias